4 grandes problemas al lavar la ropa y cómo solucionarlo. Cuanto más gente viven en la casa, más ropa hay para lavar. Y cuanto más ropa hay para lavar, más problemas pueden surgir a la hora del lavado. 5. Tienes una blusa, la camisa del trabajo de tu pareja o el uniforme del colegio de los niños manchados. No te preocupes, estos problemas de lavandería podrían ser más fáciles de arreglar de lo que piensas. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 5. Los colores de una prenda mancharon otra. Lava la prenda manchada otra vez, sola, en agua caliente con detergente y blanqueador, no decolorante, o intenta lavarla con un producto específico como rum removedor o similar, que elimina de forma segura la transferencia de colorantes. 6. Número 2. Hay un trozo de papel en toda la parte. A veces sucede que deja la lista de compra o un pañuelo dentro de una prenda, y cuando vas a sacar la ropa de lavarropa, está llena de papel. En este caso, antes de sacar la carga, lava nuevamente con una dosis de suavizante agregado al enjuague final. Al enjuague final, saca lo que pueda a mano, y luego seca en la secadora. El filtro de pelusa de la secadora capturará gran parte de las cosas. Utiliza una esponja esfoliante y seca para eliminar cualquier resto de papel ostinado. 7. Número 3. Huele o ves mojo. Esto puede suceder a veces cuando dejas ropa mojada en el canasto o la bolsa de ropa sucia durante varios días. Si tu ropa tiene olor agrio, o peor aún, mancha negra, después de haber pasado por la lavadora, vuélvala a lavar con cloro o blanqueador, no decolorante, el que sea más seguro para el tejido. 8. Número 4. Manchas que pasaron por la secadora. Aunque puede ser difícil de quitar una mancha luego de que la prenda pasó por la secadora, puede que no sea imposible. 9. Empapa la mancha con gel avanzado show o algún quita mancha que trabaje profundamente el tejido, o déjalo durante toda la noche. Aplica un poco más y luego lava con cloro o blanqueador, no decolorante, en el agua más caliente que sea segura para el tejido. 10. Lavar la ropa es una de las tareas más sencillas del hogar, aunque también tiene su desafío como estos grandes problemas al lavar la ropa. 10. La ropa es una de las tareas más sencillas del hogar, aunque también tiene su desafío como estos grandes problemas al lavar la ropa.